Capítulo 5. El duque se levantó temprano y comenzó a planificar las actividades para ese día. La noche anterior le había resultado difícil participar en la conversación y algarabía de sus huéspedes. Al regresar al yate los encontró en la cubierta bebiendo champaña y como advirtió enseguida que Lily no estaba con ellos supuso donde se encontraría. En esos momentos no sentía deseos de hablar con ella, ni de tocarla, así que esperó a que fuera hora de cambiarse para la cena y se dirigió deliberadamente hacia su camarote donde lo esperaba su valet con el baño preparado. Sabía que Lily estaba todavía en el camarote contigo y si lo oía hablar con su sirviente sabría que no iría a reunirse con ella como había esperado. Si Lily se sintió decepcionada, fue lo suficientemente astuta para no mirarlo con aire de reproche cuando se encontraron a la hora de la cena. Para atraer su atención, se puso uno de los vestidos de noche que le sentaban mejor. Era blanco como todos, pero muy elaborado y usó todas las joyas que poseía para brillar como las estrellas que relucían en el firmamento. Había planeado pedirle al duque que la llevara al puente mientras los otros jugaban bridge. Pero para su sorpresa, él después de cenar, se sentó ante la mesa de juegos y retó a Lord Southwold a una partida con altas apuestas. Sintiéndose defraudada, Lily se dedicó a coquetear con James Buckley con la esperanza de despertar los celos del duque. Cuando todos se fueron a dormir, estuvo segura de que el duque la visitaría, como lo había hecho todas las noches desde que navegaban por el Mediterráneo. Pero cuando pasaron las horas y él no apareció, sospechó que por alguna razón que no podía explicarse, él había perdido todo interés en ella, al menos por esa noche. El duque ni siquiera se acordó que Lily esperaba por él. Mientras estuvo jugando bridge, ansiaba estar solo y poder pensar con calma las cosas extrañas que habían acontecido en el templo de Luxor y en la joven que abrió su mente hacia nuevos horizontes desconocidos. No se trataba de lo que ella había dicho, más lo que era. Llegó a pensar que él mismo había sido hechizado. ¿Había leído en algún lado, o tal vez lo sabía por instinto, que los egipcios encontraban poderes mágicos en todo lo que le rodeaba, y como era un hombre inteligente, decidió que había descubierto la fuente de la vida, que para ellos era el espíritu divino, en todas las criaturas de la tierra especialmente en los animales. De otro modo, ¿cómo podrían los animales con forma humana jugar un papel tan importante en su religión? Había visto en las columnas del templo a los dioses con cabeza de animales y había leído en sus libros que el dios del cielo, Horus, tenía la cabeza de un halcón, la diosa de la guerra se representaba con cabeza de leona, la de la luna, con la de un ibis, y el dios de las aguas con la cabeza de un carnero. Mientras trataba de conciliar el sueño, se dijo, aunque tal vez solo se trataba de su imaginación, que Irisa estaría pensando también en él. Me lo dirá mañana, reflexionó, y la idea de ese encuentro le produjo una ansiedad que no había experimentado jamás. Antes de cenar le había pedido al criado que procurara que el café de la mañana le fuera servido bien temprano en el camarote y para que dos caballos y un guía estuvieran preparados a su salida. Quería explorar la región y no tenía la menor intención de montar las pequeñas mulas puestas a disposición de los turistas. Era muy temprano y todos dormían cuando él salió para la cubierta y miró las montañas brillando ya bajo el deslumbrante sol de Tebas. Los caballos estaban listos. Eran esos animales nerviosos de huesos pequeños, mucho más fuertes de lo que aparentaban y a los que no parecía importar el calor que hubiera agotado a un caballo europeo. El guía era un hombre alto y moreno, muy simpático, vestido con un traje tradicional de túnica blanca, una capa oscura y turbante. Después de saludar respetuosamente al duque, lo condujo en dirección de las colinas. Como en la víspera, Daser sintió que el lugar lo hechizaba. Al avistar más adelante el valle de los dos reyes, recordó que Iris había dicho que las tumbas eran casas de la eternidad. El sol estaba ya caliente y muy alto y hecho, pero el malestar físico no le afectaba. Estaba concentrado en sus pensamientos. Ese día el duque no tenía intención de visitar las tumbas vacías que habían sido excavadas. Había ordenado al criado a que informara al guía que se abstuviera de hablar, limitándose a contestarle sus preguntas. Así, habían viajado en silencio, hasta que el hombre señalando con respecto al lugar en donde había una cabeza oscura enorme de granito en el suelo. El duque percibió que tuvo que pertenecer al conjunto de las estatuas colosales de los faraones que existieron en los templos. Aunque no le interesaba saber a quién perteneció, el guía dijo suavemente. Era de Ramsés II. Él fue quien dijo, me comporté bien con los dioses y con los hombres y no tomé posesión de nada que perteneciera a otra gente. El duque pensó que la cabeza que descansaba aislada sobre la arena era muy trágica, porque representaba el fin de una dinastía que había jugado un papel glorioso en la historia de su época. Habían seguido a continuación, hasta encontrar el templo muy bien conservado, que según el guía, había sido construido para la reina de Hatshepsut. El guía estaba obviamente ansioso de que el duque desmontara y visitara el lugar, cuyo pórtico presentaba algunos pilares cubiertos de registros en Bermejo y Turquesa y de reproducciones de dioses y de diosas con sus cabezas extrañas de animales. Pero Dasser no estaba interesado y no quería conocer los detalles. Deseó solamente ver, pensar y sobre todo, sentir. Cuando supo que el duque se había marchado bien temprano en la mañana, Lily se molestó. Estaba tan segura de que él la encontraba irresistible. El calor de su pasión física le había dado una falsa sensación de seguridad, y ahora se sentía alarmada. De la misma forma, pensó que no había todavía nada concreto que temer. Había partido sólo con un guía, y si encontraba mujeres en el Valle de los Reyes sin duda serían momias, o estatuas esculpidas en los ruinosos templos, sin que constituyeran ningún peligro para su relación. Siempre oyó decir que Dasser era caprichoso y supuso que después para pasar tanto tiempo confinado en el yate, deseaba libertad y soledad. Se dijo a sí misma que ella sería muy estúpida si pensara que podría agarrarlo y seguirlo a todas partes. Conocía su fama de huir del matrimonio y los chismosos contaban con lujo de detalles las muchas historias de mujeres que intentaron atraparlo. No fallaré, se juró Lily. Pensó en el fuego de sus ojos al besarla, en su excitado ardor al acariciarla y en su pasión, que excedía cuanto ella había conocido. Él la amaba. Estaba segura que la amaba. Con el duque ausente, se tuvo que contentar con coquetear con Lord Southwall, que parecía solamente esperar por la oportunidad de poder sustituir a su anfitrión. En cualquier otra circunstancia, Lily habría tomado en consideración a un hombre tan rico como Charles. Estaba segura que, si se diera la oportunidad, él podría mostrarse como un amante generoso. Pero sólo había asistido a este viaje con el único objetivo de conquistar al más fascinante y disputado soltero de Inglaterra y no estaba dispuesta a aceptar menos que eso. Por tanto, no debía hacer nada que pudiera luego molestarlo. Si el romance estaba fuera de su alcance, una amistad con Lord Southwall, en contraste, sería bastante útil. Así pasó gran parte del tiempo conversando con él sobre negocios y profetizándole grandes éxitos, inmensos lucros y un futuro brillante. Después del almuerzo, había estado con él en tierra, había hecho una caminata por los jardines del Hotel Winter Palace y había tomado bebidas en los balcones del mismo. Dos amigos de las personas del Southwall habían acabado de llegar de Inglaterra, y como pertenecían a la sociedad más fina y parecían extremadamente ricos, Lily estuvo encantada de conocerles. Cuando la tarde comenzó a caer, Lily se sintió preocupada y preguntó a Harry. ¿Qué ha sucedido con su señoría? Espero que no haya sufrido algún accidente, o haya sido atacado por los ladrones. Estoy seguro de que Dasher se sabe cuidar muy bien. Eso espero. Al mismo tiempo, no puedo evitar sentir que le acecha una situación de peligro. Habló en el mismo tono misterioso que acostumbraba a utilizar con Lord Southwall y percibió la burla en los ojos de Harry al contestar. Si desea mi opinión, el único peligro que se cierne sobre nosotros en el momento es que nuestro anfitrión se canse de su viaje de reconocimientos y desee volver a casa. Lily emitió un pequeño grito y dijo. Espero que no. Todo es tan encantador que no deseo ir a ninguna parte. Es usted quien tiene que decirlo, comentó Harry. Sabía que se mofaba de ella y lo odió por eso. No obstante le dirigió una encantadora sonrisa al contestar. Creo que todos debemos ser amables con nuestro arrojado duque cuando regrese del desierto. Pero a pesar de que trataba de ocultarlo, estaba preocupada por su ausencia y cuando se volvió para seguir conversando con otra persona pensó que Harry se sentía complacido con su frustración. El duque regresó al yate cuando calculó que sus amigos ya habían cruzado a la otra orilla del Nilo. Se sentía caluroso y hambriento pero había disfrutado de la cabalgata y de la exploración de los cerros de Tebas, que poseían un encanto particular que no había contemplado en ninguna parte. Había una cualidad especial en aquellas rocas desprovistas de toda vegetación, y estaba seguro que Irisa le diría que guardaban el misterio de la vida eterna. También sentía que le estimulaban la mente y le daban nuevos ímpetus para buscar sin desmayo la respuesta que anhelaba encontrar. Daser tomó un baño, cambió su ropa, y saboreó una excelente comida que su chef había preparado tan pronto regresó del paseo. Finalmente, estaba listo para atravesar el río y seguir a pie por el margen, en dirección del templo de Luxor. Todavía era temprano, e imaginó que tendría que esperar algún rato por Irisa, pero la encontró exactamente en el mismo lugar del día anterior. Miraba hacia las colinas con un gesto que hacían que con su perfil recto y bien perfilada barbilla pareciera como una silueta egipcia recortada en la piedra del mismo lugar. Él se paró y observó por un momento, antes que ella percibiera su presencia, y volteara la cabeza sonriendo. «El duque se aproximó. Usted vino», dijo con un tono de voz profunda. «Pasé la noche entera temeroso de que hubiese sido un sueño y que nunca jamás la volvería a ver. Prometí llevarlo a Karnak, y siempre intento cumplir mis promesas». Al hablar, se encaminó al margen del río, y él comprendió que irían en barco. Sintió que el motivo de ello no era el hecho de ser la manera más fácil de llegar, sino porque así se aproximarían al templo de la manera como seguro pretendieron aquellos que lo construyeron. Mientras esperaban en los blancos escalones que lo recogiera la feluca, el duque sintió que estaba a punto de emprender un viaje hacia otro mundo. Todo lo que había leído sobre Karnak lo había intrigado, porque era difícil entender lo que el amor quería decir, pero ahora que se deslizaban con lentitud hacia el templo más grande de Egipto, el duque empezó a comprender su importancia. Había oído que Karnak estaba construido sobre 200 kilómetros que se extendían junto al río y que adornaban sus paredes brillantes pinturas. Había también bellas estalas lapislázuli, diez en total, incrustadas a ambos lados de un soberbio pórtico. La fachada estaba profusamente adornada con malaquita, plata y oro, y dominándolo todo. La estatua de un faraón se elevaba 20 metros sobre el suelo. Al recordar después esta visita, el duque no estuvo seguro de si Irisa había pronunciado las últimas palabras con voz alta o si le había leído sus pensamientos. Les había tomado a los egipcios 800 años construir este templo y ahora las pinturas habían perdido su color, pero cuando atravesó el pórtico y cruzó junto a las gigantescas columnas de 24 metros de altura, el duque se sintió sobrecogido por la imponente atmósfera que se respiraba en el recinto. Esa abrumadora sensación era tan diferente de lo que había experimentado en Luxor que su mente se quedó en blanco anonadado ante aquella grandeza y no pudo poner en orden sus pensamientos. Mientras caminaba en silencio junto a Irisa, quien se movía con tanta suavidad junto a él que sus pies no parecían dejar huella en la arena, comprendió que los dioses que habían reinado aquí lo habían hecho por medio del temor y que su majestad carecía de humanismo. Muchos de los relieves de las columnas eran de una belleza extraordinaria, y se hubiera detenido a admirarlas si Irisa no pareciera tan decidida a cruzar el templo rápidamente. La siguió pensando que ella debía tener algún motivo especial para ello. Pasaron por un enorme relieve representando conquistas y sacrificios, y entonces ella se detuvo. Delante de ellos estaba el lago sagrado. Encontró que Irisa miraba el lugar de una manera extraña, casi como intentando convencerse que hacía lo correcto. Algo en su comportamiento también le hizo pensar que ella lo estaba poniendo a prueba. No habían hablado más que unas pocas palabras desde que se encontraron. Sin embargo, el duque sentía que podían comunicarse por los pensamientos. Las inmensas columnas elevándose a gran altura sobre sus cabezas hacían que se sintiese pequeño e insignificante, y tuvo un impulso irresistible de gritar que a pesar de toda la grandeza que le rodeaba, él estaba vivo, y el templo estaba muerto. Pero sabía que no era cierto. El templo encerraba entre sus paredes una gran fuerza viva. Cuando ese pensamiento se le ocurrió, de alguna manera extraña y misteriosa que no podía explicar, supo que eso era exactamente lo que Irisa quería que sintiese. Ella sonrió y extendió la mano hacia él. Al tomarla percibió que temblaba, como si quisiera transmitirle un mensaje que con palabras no podía comunicar. Venga dijo la joven en voz baja. Tengo algo que mostrarle. Guiándolo con la mano, lo llevó por la parte de atrás de lo que parecía al duque un pequeño templo. Delante de ellos había dos portones de bronce muy antiguos y mal conservados. Uno de estos estaba abierto, e Irisa llevó al duque por allí cerrando el portón. Una vez lo atravesaron, entraron a una cámara baja, donde la luz del sol no llegaba. Al principio, el duque no consiguió ver nada en aquella oscuridad opresiva y polvorienta. Irisa se quedó muy quieta, y él le apretó la mano casi como si temiese perderla. Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, percibió que un rayo de luz muy tenue entraba por un pequeño orificio en el techo y entonces vio bien cerca de ellos una figura de una mujer. Era el cuerpo de una joven con cadera redondeadas y busto firme, más con cabeza de leona. Una visión tan inesperada y tan diferente de las inmensas columnas de afuera que el duque sólo consiguió quedarse mirando la estatua, que ahora recordaba era la representación de la diosa de la guerra. Súbitamente y de forma inesperada la diosa se desvaneció y él tuvo una clara visión. Nunca pudo precisar si la escena pasó en su mente o si la vio reflejada en las paredes del santuario. Él era un guerrero, vestido con su armadura, al mando de una legión de hombres que marchaban a su lado. Después de llegar por el río, habían desembarcado de una nave la que había viajado una gran distancia. Estaban cansados del largo viaje pero contentos porque habían llegado a su destino. Tenían órdenes de escoltar y proteger a la princesa de la tierra de donde procedían, que se transportaban seis hombres en una litera, y al levantar los ojos para mirarla, el duque reconoció a Irisa. Su rostro estaba enmercado por joyas y supo que vestía su mejor ropaje porque venía a Egipto como la novia del faraón. Mientras avanzaban el duque se dio cuenta que ese guerrero amaba con toda su alma a la mujer que había sido confiada a su cuidado y a quien él había traído para ser desposada con otro hombre. Sabía que cuando la hubiera depositado en las manos de los egipcios él regresaría a su patria y no volvería a verla jamás. Sin embargo, su corazón permanecería con ella para siempre. Mientras se aproximaba al palacio del faraón lo consumía la terrible agonía de saber que ella también lo amaba, pero era imposible hacer nada para lograr la consumación de su amor. El duque estaba seguro de que se hubieran confesado sus mutuos sentimientos, pero las palabras eran innecesarias. Ese amor los unía como si se hubieran fundido en un solo ser, un amor que existía desde el principio de los siglos y que no moría jamás. Su mente de soldado sabía que los faraones tomaban como esposa principal a sus hermanas y en ocasiones hasta a sus hijas. Desde tiempos anteriores a la dinastía las propiedades se transmitían por la línea materna, estableciendo un matriarcado en vez de un patriarcado. Y para asegurar su título sin la más leve sombra de duda, el faraón contraía matrimonio con cualquier mujer que pudiera reclamar el trono. Además de la muy venerada reina principal, el faraón tenía esposas políticas, princesas extranjeras cuyo padre enviaba al rey de Egipto para consolidar una alianza diplomática. También existían esposas que se compraban para el harén real, pero sólo los hijos de la esposa principal y las esposas políticas eran reconocidos como príncipes y gozaban de la majestad y calidad divina que se atribuía al faraón. Todo esto pasó por la mente del duque mientras en una visión retrospectiva del pasado escoltaba a la princesa en su litera dorada. Cuando las miradas de los dos amantes se encontraron, gimieron desde el fondo de su alma ante la crueldad del destino que los separaba. Pero no podían hacer otra cosa que decirse un silencioso adiós, jurándose a sí mismos que su amor perduraría por el resto de sus días, y que mediante un poder inexplicable, traspasaría las barreras de la muerte. Ante ellos estaban los soldados del faraón y sus sirvientes quienes se adelantaban para dar la bienvenida a la prometida del amo. Entre ellos había mujeres con ramos de flores y niños con pétalos de rosas para arrojarlos a su paso. El guerrero miró de nuevo los profundos ojos azules, escudriñando el rostro de la princesa. «Adiós mi amor», le dijo desde el fondo de su corazón. Después, reinó de nuevo la oscuridad. La visión había desaparecido y sólo brillaba un pequeño rayo de luz sobre la cabeza leonada de la diosa. Mucho tiempo después, o tal vez sólo habían transcurrido unos minutos, el duque se encontró en la ribera del lago sagrado. Irisa estaba junto a él, y al contemplar las quietas aguas donde los sacerdotes habían hundido con devota reverencia una barca de cedro que contenía la momia de un faraón, se preguntó si estaría en sus cabales y si no sufría de los efectos de alguna droga que le hubiera producido alucinaciones. Jamás en su vida había perdido el control de su mente y de su cuerpo y siempre había creído que era imposible que alguien pudiera hipnotizarlo. De pronto se le ocurrió pensar que eso era lo que había hecho Irisa, pero de inmediato desechó la idea. Los rayos del sol impartían cegadores destellos en el agua y con una voz que no parecía la suya. El duque preguntó. ¿Vio usted lo que yo vi? Después de una pausa Irisa respondió. Ya lo había visto en el pasado. ¿Vio cómo nos separamos? Supongo que. ¿En una vida anterior? Sí, pero ¿ha habido otras más? ¿Otras vidas? Tal vez, no lo sé con certeza. En Egipto sólo verá. Lo que ocurrió aquí. Eso es inaceptable para mí pero usted parece creer que sea cierto. El duque la estaba forzando a responder y después de un momento Irisa dijo. Sé que sospecha que he practicado alguna triquiñuela pero eso sería imposible. ¿A dónde me llevó? Al santuario de la diosa Sekhmet. Es el único santuario en todo Karnak que todavía mantiene la imagen de una divinidad. ¿Y usted lo encontró sola? ¿O todos aquí lo conocen? Los guías nunca traen a los visitantes hasta acá. Tienen miedo. Pero mi padre lo descubrió poco después de que llegamos a Luxor, y encontró que fue traído a Egipto con un propósito. ¿Qué propósito? Preferiría que él se lo dijera personalmente. Más tarde, cuando esté más fuerte. El duque continuó callado por un momento. Todavía me siento muy perturbado con lo que vi y estoy intentando encontrar una explicación. Irisa rió, y su sonrisa pareció resonar por el lago sagrado y aliviar la atmósfera amenazadora del templo detrás de ellos. ¿De qué se está riendo? ¿Usted es tan inglés? Igual a papá, cuando llegó aquí. Él consideraba que todos eran unos charlatanes. Tiene que haber una explicación razonable, me decía, hasta que descubrió que era totalmente razonable que hubiéramos vivido otras vidas. Esperó que el duque protestase. Como él no lo hizo, continuó. Así como el Nilo nunca se seca, la vida también continúa, estación tras estación, año tras año, siglo tras siglo. Daser percibió de repente que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo de rojo el horizonte. Se quedó de pie, diciendo. Tengo que llevarla a su casa. Por más que trato de convencerme de que no soy impresionable, no me gustaría perderme en Karnak de noche. Nada le podría acontecer, pero admito que sería atemorizante. Se volvieron pasando por los inmensos pilares que ahora parecían muy cercanos unos a otros, tal vez con el objetivo de proclamar al mundo un poder imposible de ser destruido. Atravesaron el patio de Amun y los templos de varios faraones donde estaban grabados sus escudos de armas y por último llegaron hasta los escalones de piedra que conducían al río. Ahora el sol era una línea de fuego en el horizonte y cuando llegaron al templo de Luxor, el río se había transformado de un dorado a un púrpura. El templo pareció darles la bienvenida a los dos, y nuevamente el duque unió su mano a la de Irisa. Todavía había bastante luz para guiarlos hasta la casa de madera protegida por las palmeras. Al llegar, la joven se detuvo y él le preguntó. ¿Nos encontraremos mañana? Tal vez. Yo le he mostrado todo lo que quería ver. Sabe muy bien, sin que tenga que repetirlo, que tengo que verla y apenas he rozado los conocimientos que quiero obtener. Después de lo que sucedió hoy, puede que quede decepcionado con el resto. Soy yo quien debe juzgar eso replicó él. De lo único que deseo asegurarme es que la encontraré en el mismo lugar y a la misma hora. Ella vaciló y él sintió un profundo temor ante la idea de perderla. Por favor Irisa, sabe tan bien como yo que la necesito y no puede dejarme asombrado ante los increíbles sucesos de esta tarde. Tiene que ayudarme a entender. No creo que necesite mi ayuda. Le juro que la deseo más de lo que he anhelado nada con anterioridad en toda mi vida. Soy como un náufrago Irisa y usted tiene que salvarme. Ella sonrió como si le pareciera ridículo que él asumiera el papel de un hombre desamparado y luego dijo mirándolo a los ojos. Al principio creí estar equivocada, pero ahora me alegra mucho que mi instinto no me engañara y que usted sea. ¿Quién yo creí? ¿Quiere decir que me reconoció cuando nos encontramos? Ella sintió con la cabeza. Supongo observó el duque después de una pausa, que yo también la reconocí cuando pensé que su rostro estaba esculpido en las columnas sobre las que se reclinaba. Por alguna razón me parecía familiar, pero esa afirmación se antojaría absurda con sólo pronunciarla en voz alta. Por supuesto combino ella. Como ya le he dicho, es difícil ajustarse a estas ideas cuando se visita Egipto por primera vez. Pero con el tiempo, según se van comprobando hechos cada día resulta más fácil. Tiene que convencerme de eso. El duque rubricó sus palabras con un gesto de impaciencia. No quisiera que se fuera ahora, deseo seguir hablando con usted. Es por demás frustrante tener que esperar hasta mañana en la tarde para volver a verla pero comprenderé que tiene que dormir después de velar a su padre toda la noche. Era obvio que estaba razonando consigo mismo y agregó después de una pausa. No había tenido oportunidad de decírselo, pero hoy cabalgué hasta el Valle de los Reyes. Sí, ya lo sé. Él arqueó las cejas. ¿Cómo lo sabe? Todo el mundo sabe lo que ocurre en un lugar pequeño. Ali, uno de los sirvientes que cuida los jardines, me dijo que había alquilado caballos y me pareció que era mucho mejor que fuera acompañado. Hubiera ido solo si no hubiera temido encontrar el camino, pero le dije al guía que no quería ninguna explicación. Fue una idea muy sensata. ¿Y qué hizo cuando llegó al cementerio de los faraones? Permanecí allí por muy poco tiempo, porque quería regresar con usted. Me parece que eso será imposible. ¿Por qué? Ella no se mostraba dispuesta a dar explicaciones. Tal vez podremos discutirlo en otra ocasión. ¿Y vendrá mañana? Irisa se disponía a responder, cuando un grito rasgó la quietud de la noche. Ambos volvieron el rostro hacia la casa, y vieron un hombre vestido de blanco. El hombre miró desesperado a su alrededor y al ver a Irisa gritó. Señorita, venga pronto. Irisa parecía tener alas en los pies. Corrió hacia los escalones y los subió a toda prisa, desapareciendo dentro de la casa antes que él pudiera hacer el menor movimiento. Unos instantes después el duque la siguió, lenta y deliberadamente. Los escalones crujían bajo su peso y atravesando el portal entró en la casa a través de la puerta abierta. Pudo ver bajo la débil luz que provenía de otra habitación, que había entrado en un cuarto de estar que tenía ventanas a ambos lados. Estaba demasiado oscuro para poder apreciar ningún detalle, salvo el contorno de los muebles, y al seguir con la mirada la dirección de donde provenía la luz, se encontró en el umbral de una pequeña habitación cuadrada, en el otro lado de la casa. Estaba muy oscuro para ver bien, aunque había algo de luz que no debía ser del cuarto. Daser se dirigió hacia allá. Acostado en una cama de madera y cubierto con apenas un lienzo blanco estaba un hombre, a su lado estaba Irisa. Una única mirada bastó para que el duque percibiera que el hombre estaba moribundo. Se detuvo en una esquina, indeciso sobre qué hacer. El padre de Irisa era, como imaginaba, un hombre muy guapo. Tenía facciones regulares y muy inglesas. Los cabellos estaban grises y la cabeza denotaba inteligencia. El duque lamentó que ahora fuese tarde para hablar con el hombre que pudiera revelarle tantas cosas. Miró entonces a Irisa. De pie junto a la cama, tomaba el pulso de su padre y con la otra mano, intentaba sentir su corazón. Mostraba un control y una calma admirable. Entonces comprendió que nada más podía hacer, cruzó las manos del muerto sobre su pecho, se levantó y lentamente colocó el lienzo sobre su cuerpo. Habló en árabe con el empleado que esperaba en la puerta. Este hizo una señal afirmativa con la cabeza, y el duque se apartó para dejarlo pasar. El hombre atravesó la sala corriendo y salió de la casa. Dáser dudó hasta que Irisa lo miró, entonces le indicó. Lo siento mucho. Me habría gustado tanto haber conocido a su padre. Y yo quería que él lo conociera. Dio una última mirada al cuerpo de la cama, apagó la vela sobre la mesa y salió para la sala. El duque pudo ver entonces que el aposento estaba amueblado con simplicidad y buen gusto. Sobre los armarios y la mesa había piezas de cerámica, porcelanas y estatuillas ciertamente que provenían de las tumbas. Antes que él preguntase, Irisa dijo. Fueron regalos que mi padre recibió de las personas a las que ha atendido. Tal vez parezca un tanto impropio, porque creo que todo eso fue robado. Debe haber ahí objetos muy valiosos. Sí, no quiero venderlos, pero creo que estaría obligada. Ahora que su padre murió. ¿Qué va a hacer? No se puede quedar aquí sola. Ella dio un suspiro mezclado con un sollozo. Creo que no, pero me gustaría quedarme. A menos que tenga amigos que cuiden de usted, debe comprender que eso es imposible. Hubo silencio y él percibió que la joven procuraba desesperadamente un medio de conservar la casa que consideraba su hogar. ¿A quién pertenece este lugar? Preguntó el duque. A la sociedad misionera. E imagino que cuando sepan de la muerte de mi padre mandarán a otro a sustituirlo. Y que llegará ansioso de convertir a los paganos, hasta ser también cautivado por la magia de Egipto, como pasó con tu padre. El comentario la hizo sonreír y dijo. Tal vez esa persona necesite una asistente. El duque sacudió la cabeza. Es más probable que tenga esposa y media docena de hijos. En ese caso, tendré que volver a casa. ¿Quiere decir a Inglaterra? Ella asintió con una señal de afirmación de la cabeza, como si se le hiciera difícil hablar. Después de un momento, Daser preguntó. ¿Tiene parientes que cuiden de usted? Creo que tengo un abuelo, pero no lo veo desde que era una niña. No creo que él se rehúse a que usted se quede con él, ya que está sola en el mundo. Pensó que el abuelo o cualquier otro pariente quedarían sorprendidos con la belleza e inteligencia de Irisá. Era valiente también. ¿Quién más se comportaría tan bien en tales circunstancias? Sabía sin que hubiera necesidad de decirlo, que su padre significaba todo en su vida y que su seguridad desaparecía junto con él. Estaba sola en una tierra extraña. Una cosa era ser hija de un misionero, protegida por la posición de su padre, y otra, bien diferente ser una linda joven extranjera y sola. Se estremeció de pensar en lo que le podría acontecer y le dijo. Tiene que regresar a Inglaterra, yo la llevaré. Por la expresión atónita con que ella lo miró, él comprendió que tal idea nunca le había pasado por la mente. Cualquier otra mujer, por el contrario, habría esperado esa propuesta. O, de la misma forma, se habría tomado la iniciativa de pedirlo así. No puedo pedirle eso, dijo ella. ¿Por qué no? Hay mucho espacio en mi yate y puedo esperar que recoja sus cosas y naturalmente, que entierre a su padre. Iris adjuntó las manos y respondió con duda. Siento como si estuviese imponiendo mi presencia. Estoy segura de que a sus amigos no les gustará esto. Más en el momento no consigo pensar en ninguna otra solución. Entonces, sugiero que deje todo por mi cuenta. Más tarde el duque percibió que su actitud autoritaria había facilitado todo para Irisá. Ella ordenó a los criados a que mandaran a embalsamar los restos de su padre para ser enterrados en el pequeño cementerio que el propio pastor Patrick Garrón mantenía para los recién convertidos. Esos por lo visto eran pocos y el duque sospechó que admiraban al misionero mucho más como hombre que como el pastor de almas que los apartaría de los dioses que adoraban desde su infancia. Como era costumbre en este, Daser hizo arreglos para que el entierro fuera bien temprano en la mañana siguiente, y pagó para que los embalsamadores trabajaran lo más rápido posible. Cuando el cuerpo quedó listo, el duque procuró por Irisá. La encontró alojada junto a la cama de su padre, y pensó que estaba rezando. Tan pronto se percató de su presencia, Irisá se levantó. Con las manos juntas, los dos se quedaron mirando al cuerpo, que parecía sereno y en paz. Vestía una camisa blanca, con las manos cruzadas sobre el pecho, e Irisá había colocado entre sus dedos una flor de lotus que comenzaba a florecer. Nuevamente adivinando los pensamientos de Daser, ella dijo refiriéndose a la flor. Es un símbolo del amor y de la vida eterna. Mi padre no está muerto, un día nos volveremos a encontrar. Su voz quedó presa en su garganta, sin embargo, Irisá no lloró. El duque apretó su mano. Sé que a él le gustaría que pensara así, claro. Papá siempre creyó que la muerte no tenía importancia, que las personas sólo se libran de un cuerpo cansado y sin utilidad. Daser se la llevó para la sala. ¿Querría ir para el yate conmigo ahora o prefiere pasar la noche aquí? Era algo que nunca preguntaría a alguna otra mujer, pero imaginaba que Irisá no querría dejar abandonado a su padre. Me prefiero quedar. Y si mañana usted cambia de idea y no quiere llevarme, yo lo comprenderé. No existe la menor posibilidad de que yo cambie de idea. Solo quiero hacer lo que sea mejor para usted. Entonces debe saber que no puedo dejar a mi padre. Sí, lo sé. Y me quedaré con usted. Ella lo miró sorprendida. Eso no es preciso, estaré segura. No debemos correr ese riesgo, insistió él. En este momento todo el mundo debe estar enterado ya que su padre murió y hay muchos objetos en esta habitación que interesarían a los coleccionistas. Los bandidos que están dispuestos a saquear las tumbas no vacilarían en robarle. Tengo aquí a los sirvientes. Creo que en una emergencia yo podría protegerla mejor que ellos, insistió el duque. Lo que me gustaría hacer, si me lo permite, es enviar a su sirviente al barco para decirles que no regresaré esta noche. También ordenaré que nos traigan algo de comer. Podría prepararle algo, ofreció Irisa con expresión ausente. Lo que quiero que haga, dijo el duque con firmeza, es que se recueste. Tiene que comprender que ha sufrido una fuerte conmoción. Cuando la comida esté lista, la llamaré. Mientras tanto descanse. Trate de pensar como acaba de decirme, que usted y su padre volverán a encontrarse. Al pronunciar estas palabras pensó que eran muy diferentes a todo lo que había dicho o pensado con anterioridad y estaba seguro de que jamás hubiera creído en ellas de no haber tenido esa visión en el santuario de Karnak. Pero ahora no había tiempo para esas consideraciones. Irisa se dirigió a su habitación, que se encontraba al otro lado de la sala de estar y el duque. Después de escribir sus instrucciones en un pedazo de papel, llamó al sirviente y lo envió al yate. Cuando éste se marchó, el duque recorrió la habitación mirando la colección de antigüedades egipcias que el padre de Irisa había acumulado, y sólo entonces se preguntó qué pensarían sus invitados de su ausencia. La nota que le había escrito a Harry no ofrecía ninguna explicación. Simplemente decía que no regresaría al yate porque se quedaría con un amigo que lo necesitaba. Y, después, añadía una lista de la comida y la bebida que deseaba. Como no pudo encontrar un sobre en la mesa que sin duda servía de escritorio, se limitó a doblar la nota y a entregársela al sirviente diciéndole que se apresurara a llevarla al yate que estaba anclado al otro lado del río. El egipcio estaba muy impresionado de que el duque fuera el dueño de un barco tan grande y magnífico. Le hizo una profunda reverencia tocándose la frente con la punta de los dedos y el duque pudo observarlo cuando corrió con sus planas sandalias entre la arena bajo la luz de las estrellas. Al recorrer con la vista la habitación para decidir dónde podría pasar la noche, reflexionó que nunca hubiera imaginado que pudiera correr semejante aventura en lo que se suponía que era un viaje de placer. Sin embargo, este pequeño recinto de paredes de madera, muebles baratos y reliquias invaluables, también formaban parte del misterio de Egipto, que lo había hechizado desde que el yate entró en el delta en forma de loto del río Nilo. Una fuerza desconocida lo había impulsado hacia Luxor, donde el destino, o tal vez uno de los dioses con cabeza de animales, había decidido que Irisa lo estuviera esperando en el templo.